Los baños árabes de Marzuela son una muestra de esa tradición musulmana de la que hablamos. Datados entre los siglos XIII y XIV, estos son uno de los baños árabes mejor conservados de toda la península. Aún se puede apreciar a la perfección la función de cada una de las salas que conforman este complejo. Gracias por ver el video.